¡Bienvenidos a 60 Segundos de Información en BBC Mundo! Los militantes islamistas que tomaron amplios sectores de Irak dijeron que su próxima meta es tomar el control de la capital, Bagdad. El Estado Islámico de Irak y el Levante, una agrupación vinculada a Al-Qaeda, consolidó el miércoles su poder sobre la ciudad de Mosul y tomó Tikrit. Un adolescente apareció colgada de un árbol en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India. Es la cuarta vez en las últimas semanas que hayan en ese mismo estado a una mujer ahorcada después de haber sido, probablemente, víctima de abusos sexuales. México emitió una alerta para el centro y sureste del país por el robo de material radioactivo en el Estado de México. La fuente radioactiva es de baja peligrosidad, pero puede representar un riesgo para quienes la manipulen. Es el segundo incidente de esta clase desde diciembre. El Mundial comienza este jueves en Brasil con una huelga parcial de trabajadores aeroportuarios en Río de Janeiro. En Sao Paulo, donde tendrá lugar la ceremonia de inauguración y el primer partido, los empleados del Metro votaron por no hacer huelga. La Copa arranca con el encuentro entre la selección anfitriona y Croacia. Encuentre más información en BBCMundo.com